Vamos a ver, como yo he empezado diciendo que esto no es un régimen democrático y como no es una opinión lo que estoy diciendo, lo digo dogmáticamente porque es ridículo rehuir el dogmatismo cuando se trata de describir permitidme que describa y diga por qué no es democracia y luego me respondáis a esos argumentos, a una opinión no porque si vosotros decís que es democracia y yo digo que no, no tiene valor ninguno de los dos yo voy a dar argumentos, para que haya democracia entendiendo por democracia lo que entiende todo el mundo lo que se entiende en Estados Unidos, en Francia, Alemania y aquí, y lo que se dice aquí así no exijo ninguna democracia perfecta, ni moral ni materialmente ni hablo de democracia burguesa, de democracia formal, de democracia libertad esa no existe, así que soy menos exigente que tú esa no existe, ¿y por qué? porque se requieren dos requisitos y además con esto contesto un poco lo que ha dicho Ramón que la razón por la cual yo digo que no es democracia no es porque no ha habido ruptura porque podía no haber habido ruptura y por vía de evolución reformista haber llegado a un régimen democrático aunque es muy difícil, pero podía haberse hecho y no se ha hecho porque se necesitan dos requisitos y ninguno de los dos están uno, democracia es si el pueblo elige a su gobernante ese requisito en España no se da no os precipitéis, esperad un segundo ¿por qué no se da ese requisito? porque el régimen de listas cerradas o abiertas, son cerradas pero aunque se abran, en Italia en la experiencia de abiertas la han modificado el 3%, eso es igual hacer listas cerradas, ya un economista que Ramón conoce perfectamente contemporáneo de Stuart Mill, Walter Valleoff ya dijo contra el régimen de represión proporcional todo lo que hay que saber sobre ese tema y dijo que ese sistema que lo inventó un telegrafista inglés en el siglo pasado, y que se aplicó en Australia luego ha sido un instrumento en manos de los partidos políticos para quitar la soberanía popular y tener la soberanía ellos en España, ¿qué ha sucedido con los partidos políticos? 6 personas, 4 personas, 5 personas una nombrada a dedo por el rey, Suárez las demás salidas de la clandestinidad sin ninguna legitimación de sus bases la legitimación de su valor pero no democrática esas personas se reúnen y dicen no tenemos ninguno dicen el entendimiento, el pacto que es no tenemos ninguna seguridad no sabemos la incógnita que puede suponer unas elecciones no sabemos quién vamos a ganar pero vamos a adoptar entonces un sistema un acuerdo para que en el peor de los casos nadie pierda, todos ganemos ¿cuál? repartirnos el poder en proporción a los votos que se queman ¿y qué votos vamos a tener? no importa, nosotros designamos a los diputados no al pueblo ellos hacen las listas 5 personas hacen toda la lista de diputados el sistema no varía ni un ápice si no se molestaran ni en hacer listas se presentaran los 5 solos el pueblo votara a proporciones el 20, el 15, el 30 y luego después de las elecciones rellenar los nombres los diputados son empleados a sueldo de los partidos cumplen la orden de los partidos no representan al pueblo para nada eso es una ficción y eso se llama literalmente oligarquía o oligocracia eso no es democracia y eso sería un escándalo terrible en Inglaterra en Estados Unidos lo que pasa es que nosotros somos países de segunda fila y para nosotros nos aplauden que tengamos ese sistema porque es más controlable un país gobernado por 5 personas que no por un pueblo que pueda designar candidato y elegir a su representante primer requisito de la democracia en España no se cumple porque la soberanía popular no existe entramos en este requisito ahora ya estamos no, este no se cumple ahora el segundo discutirme vamos, vamos a otro requisito o vamos a otro un segundo no, pero voy a dejar hablar yo sería la cara que no han podido hablar todavía y a...